La patria es una comunidad con sus principios éticos y morales que son no solo aceptados, sino vividos por todos como una base fundamental de las relaciones recíclocas. Y finalmente podríamos decir que la patria es el acervo moral que se ha venido acumulando desde sus orígenes. Es la convivencia compartida en las mismas modalidades y estilo de vida. Es el tesoro de las mismas tradiciones, es la comunión, es las mismas creencias. Y Jesucristo amó entrañablemente a su patria. Jesucristo también, en su paso por la tierra, hizo lo indecible para salvarla. La quiso cobijar con su misericordia, dice el Evangelio, como la gallina cobija a sus polluelos y los cubre con sus plumas. Y por eso cuando vuelve por última vez a la capital, donde iba a ser crucificado, al divisarla de una colina muy cercana, se echó a llorar. Y en el Evangelio de San Lucas, que acabamos de escuchar, se nos muestra aquella escena en la que Cristo, mirando hacia Jerusalén, siente un gran dolor y se pone a llorar por eso. Es la tristeza de Jesús que mira a Jerusalén, centro y capital de su nación, y la ve dividida, la ve devastada y llora. Cristo que lloró sobre Jerusalén, que lloró sobre su patria o por su patria, que lloró por su pueblo, por su comunidad. Cristo que amó a su patria y derramó lágrimas cuando vio la desgracia que caería sobre él. Jerusalén, que lloró por su patria y derramó lágrimas cuando vio la desgracia que caería sobre él.